¿Cómo me le va? Bien, gracias. A ver. ¡Hola! ¡Qué es esa alegría! ¡Zulilda! ¡Qué es esta belleza! ¡Qué es esta alegría! Una situación muy complicada que seguimos encontrando acá en el municipio de San Marcos en el departamento de Sucre. Padre, seguimos avanzando con muchas viviendas pero nos encontramos muchas, muchas... La situación de pobreza es impresionante quizás aquí en San Marcos. La condición, mira, de esta familia especialmente con esta niña en situación de discapacidad es tremenda. Además de que ellos vienen desplazados por la violencia. Esto es encontrar acá el amor de Dios en esa sonrisa. ¡Qué hermosa! ¿Está muy contenta? Bueno, no, Padre, pongamos esto en manos de Dios. Vamos a tocar puertas, vamos a mirar si a través de una alcaldía, si a través de la misma parroquia, a ver qué puede pasar. O sea, la intensidad, mirar hasta en nuestro corazón, Padre, que es ayudar a que sea. Porque sabemos que esta situación es muy crítica para nosotros. Si te vamos a ayudar, mi amor, si te vamos a hacer una casita, de manos de Dios, ¡Chóquela! ¡Chóquela, chóquela, chóquela! ¡Chóquela, chóquela! ¡Muy bien! ¡Chóquela, chóquela, chóquela! ¡Cómo estás de hermosura! Se llama Zunilda. ¡Cuidado, te caes, muñeca! ¡Cuidado con esas emociones! Estamos acá en la presencia de Dios y les tenemos una noticia muy hermosa y es que este lote es de ustedes. Y les tenemos otra noticia muy linda. Otra noticia muy linda y es que el próximo lunes empezamos a hacer la casa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chócala, chócala, chócala! Vivienda Tone es muy buena noticia mi muñeca. O sea que en dos meses vamos a tener casa. Una persona muy generosa. En silencio les donó este lote. Luego van a saber quién es. Es un personaje muy especial. Que de su finca donó la parte más especial. Y van a quedar de vecinos. ¡Bravo! Una bendición muy grande para este bendito evento de Vivienda Tone. Para nuestros benefactores y de manera especial hoy para la persona que silenciosamente nos dona este lote. Sí, efectivamente Dios hace grandes maravillas. Y siempre nos sorprende hoy tener a Zunilda aquí después de vivir tantas situaciones difíciles y esta situación de enfermedad la limita. Podemos darle la buena noticia de que va a tener su casa. Y no solo eso, sino que no tenía lote. Y ya alguien muy especial, que ya se le dirá con el tiempo quién fue, ha donado este lote. ¿Qué dice la mamá? ¡Ay, feliz de la vida! Agradecida con Dios y con todos ustedes. Porque ya me siento que tengo donde viví y cría mi hija. Yo lo que más quiero es el bien para ella. Que estando ella feliz, yo también soy feliz. Bueno, alamado sea Dios. Mire la felicidad. Ay, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Nos vamos felices. Muy bien, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Amén. Tan agradecida que estoy con Dios y con todos ustedes. Años muy difíciles. Ay, sí. Muy difíciles. Y ahora estoy tan agradecida que no haya como agradecerle a Dios. Cómo estoy. Ay, que siente mi corazón. Siente alegría. Uno a veces se encuentra en la vida en situaciones a veces difíciles, en medio de un accidente, en una clínica. En situaciones complejas. Y hoy estas dos familias se van a conocer en medio del amor. Zunilda, mira a tus amiguitos, tus vecinos. Mírale la felicidad. Primeramente le doy gracias a Dios porque yo no me esperaba esto. Y le damos las gracias a Dios y a ustedes por habernos brindado esta oportunidad de parte de Dios. Y le doy las gracias a todos por el apoyo. Hermosa. Que Dios los bendiga siempre, Padre. Bendiga. Estas llaves para que cada uno le entregue las llaves a cada familia. Y que a partir de hoy sus vidas cambien para siempre. Quiero hacer la entrega de estas llaves a partir de una reflexión que nos hacía Isa antes de empezar esto. Hay encuentros de encuentros. Hoy son un encuentro maravilloso, Isa, tú nos lo decías. Hay encuentros de encuentros. Hoy se encuentran dos familias con una situación terrible, tres niños, pero que hoy encuentra consuelo. Y la alegría y el rostro de esta niña con su discapacidad y de su madre, que hoy encuentran esperanza. Yo creo que hay muchos motivos para estar felices y alegres. Y aunque hay lágrimas, son de gozo. Son de alegría por saber esto. Entonces, qué bonito. Ojalá podamos tener más encuentros de estos. El Papa Francisco viene insistiendo mucho en el tema de la cultura del encuentro. Hoy se encuentran dos familias, tres familias, pero hay una cuarta, que es la Sagrada Familia. Donde está José, María y el niño Jesús. Porque donde hay encuentros de amor, encuentros de solidaridad, José, María y el niño estarán con ustedes aquí en este barrio. Una quinta. Ay, gracias. ¿Y nosotros? ¡Bravo! La familia te le vi con pasión. ¿Sabes que por aquí venimos pues? Gracias. ¡Vamos a la habitación de Zunilda! ¡Alegría a todos! ¡Zunilda! 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 ¡Bravo! ¡Hala con ella! ¡Háganla con ella! ¡Bravo! ¡Bravo! Ella está muy feliz y yo también. Y agradeciéndole a Dios y a ustedes por lo que nos han dado. Porque en realidad mi hija también careció de esas muñecas. Ella no tenía muñecas. Y ahora ustedes le han regalado todo eso. Ella es feliz. Ella está ahí que no, bueno, no puede la felicidad que tiene. Les doy gracias a todos ustedes. Por lo que no, por lo que no han brindado. Una cama muy confortable, la cama que se merece. Esta es la mamá valiente. Es una mamá valiente, servidora. Una mamá servidora que se merece un buen colchón, una cama amplia, con una habitación ventilada, con su vestuario. Es una mamá, una mamá abnegada, una mamá que se lo merece. Y le tengo una noticia muy especial. Hay una familia en Medellín que se compromete con ellas, especialmente con el mercadito mensual. ¡Bravo! Es a través de una voluntaria. Su nombre es Martica, pero a través de ella hay una red de personas ayudando y le van a ayudar con ese mercadito. ¡Ojos cerrados! ¡Ojos cerrados! ¡Ojos cerrados! Me está dando besos en las manos. ¡Ay, qué es eso tan lindo! ¡Qué es eso tan hermoso, señor! Esto lo justifica absolutamente todo. Y estamos muy contentos y le damos gracias a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. No más costales. Ya no eres el niño de costal. Ahora te vas a llamar. Mira, el niño de la casa bonita. ¡Listo! ¡Listo! Le vas a decir a tus amigos que el niño de la casa bonita. ¿Sabes cuáles son estos brazos? Me has abrazado tantas veces y te voy a decir qué siento. Que son los brazos amorosos de Jesús. Que es el niño Jesús que acaba de nacer, que lo tengo acá en mis brazos, que lo estoy arrullando. Con la alegría, como ya lo decía Juan Carlos, recordándonos la cultura del encuentro que nos ha hablado el Papa, que cada vez que los humanos nos acercamos a otro, podemos hacer cosas grandiosas. Que vencemos la indiferencia y que algunos privilegiados pueden solucionar los problemas de injusticia compartiendo. Que es la gran enseñanza que encontramos en esta fundación. Por eso se llama compasión. Porque es empatizar con la necesidad de los otros. Uno solo empatiza, Juanca, cuando tiene compasión. Yo siempre sigo insistiendo en que Dios va tejiendo. Yo le escuchaba a un sacerdote, el Padre Elvis vivo, que si tú ves un tejido por la parte de abajo, no entiendes qué es lo que están tejiendo. Lo tienes que ver hacia arriba. ¿Y qué va a saber uno cómo Dios fue tejiendo para que estas dos familias, ustedes vienen siendo los brazos del hilo que teje el Señor, para que se dibuje como un crochet con un corazón grande que podemos llamar amor, amor. En la experiencia del encuentro, amor. El encuentro de dos familias en función de una experiencia de amor. Eso es lo que uno va entendiendo. Y Dios como que lo va escribiendo. Es que aquí no hay libretos. Las cosas, uno viene a las historias de la Fundación Compasión y las cosas fluyen al natural. Y le voy a decir una última palabra. Yo siento en estas entregas ver a Dios sonriendo. Yo siento la sonrisa de Dios cuando se hacen estas entregas. Imagínense la sonrisa de Dios. Imagínensela. Hoy Dios está sonriendo en el cielo. ¡Eso es la cocina! ¿Qué te parece? ¿Te la imaginamos así? A ver, tu hijo decía que era la casa del costal. ¿Cómo era tu cocina entonces? Era de costal. ¿De costal también? Bien, la cocina era costal, la casa era costal, la habitación era costal. Ahora esta es una cocina bonita. Una cocina de losa, de vasos lindos. Una cocina con mercado. Una cocina bien acabada. Una cocina cómoda. Es la cocina que te ha merecido siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira para arriba, mira para arriba, mira para arriba. Hay un concierto de piados, hay un concierto, hay un concierto de microempresa, mire algo muy lindo, ahora los ojos ya mira, mira algo muy lindo, está el tema de la multiplicación de los panes que nos dice el padre Omar, pero mira hay una frase hermosa que dice esto, yo no te doy el pescado, te doy la vara para que aprendas a pescar, es muy importante que ustedes generen un sistema productivo, productivo aunque sabemos que te va a llegar el mercadito de esta gran benefactora, es muy importante que uno comience a conseguirse sus cosas, entonces la fundación con pasión a través de sus benefactores les ha dispuesto este sistema de producción de los pollitos con su cuido ya, con un adelanto para que salgan adelante y tú decías lo de la multiplicación de los panes padre Omar, ¿cómo podemos interpretar esto? En la multiplicación de los panes lo que vemos es algo que podríamos llamar la economía solidaria, y aquí juntamos a dos familias para que hagan economía solidaria y puedan proveerse lo necesario, con disciplina, con amor, con caridad, estoy seguro que no solo se multiplicarán los panes, aquí serán los pollos, vamos a tener gallinitas ponedoras y vamos a tener huevitos también, y no solo alcanzará sino que sobrará, amén. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video